¿Cómo están chicos? Bienvenidos al segundo video de GTA V de esta actualización y como pueden ver ya estamos llegando al MazeBank, es la primera vez que voy a entrar al MazeBank no sé de qué se trata ni nada, no lo he probado como pueden ver el un C2 con el T20 porque no he editado los autos, todo lo estoy haciendo seguido entonces vamos a ver qué es esto del MazeBank, aún no sé, no sé nada de esto sí no sé nada, de los carros aunque sea había visto el trailer o algo, pero de esto vamos a ver qué nos espera, es la primera vez que entro, esto es una sorpresa para mí espero que haya valido porque es la cosa más cara que he comprado en mi puta vida que pedo tengo que subirle los gráficos, están muy bajos, esto sí me necesito el reflejo hasta no sé si se puede dormir aquí, es como una casa en unas partes como dije la mujer es la recepcionista, bien que puse esa mano porque si veía un hombre ahí mismo se le sacaba la madre hemos llegado a un... primeras impresiones, está de lujo por aquí, qué pasa, qué es esto, nada vamos a explorar todo, como pueden ver fue la primera vez que entré porque supongo que esto se va a aparecer una vez, algo que no me aparezca dos veces, ahí sí me mato ah ya, cada ascensor es para salir, salir con un vehículo, y qué pasa si pongo vehículo, qué vehículo me darán salir al tejado a pie, ah, salir a la calle a pie, ya eso es para salir, ya todos los ascensores son lo mismo aquí no hay nada supongo, sí, y entramos esto quería ver qué tal se veía este azul, vamos a subir los gráficos porque no me gustó cómo está vamos a subir el gráfico del reflejo porque veo que necesito mejores reflejos, o sea, esto es lo que menos usaba, pero se llama reflejo, no, eso no es calidad de reflejos, vamos a ponerlo en muy alta creo yo será eso sí, no me importa, ponle alta a ver mejoro creo, ¿cierto? porque justo me acabo de dar cuenta que piso necesitaba reflejos ya está una bestia, me gustó mucho azul, lo iba a cambiar pero veo que no hay problema, a ver aunque se podrá cambiar porque en los edificios interior, ah, sí se puede, a ver, un millón cambia invitar a la oficina, gps, inventario, no hay cómo cambiar el, no hay cómo cambiar algunas cosas creo bueno, ya veremos, a ver, ¿para dónde vamos? izquierda, derecha, esté perdido, vamos para acá porque aquí no hay puertas, entonces es más fácil hacer la review aquí aquí, aquí es para que sentarse, nada más es como una oficina normal aquí tenemos las compas que es la misma huevada, supongo ahí vamos a sentarnos supongo que es como entrar al celular, el internet, es la misma huevada, estoy seguro ah, ya es como, ah, la misma huevada, salte de ahí, eh, levántate, vamos ahí tenemos una cocina, creo que este es como el cuarto para dormir, o qué pedo voy a ver, sumo verde, o acá, ya no hay nada más, aquí, no, nada, y aquí tenemos una huevada que esto sale en el trailer, pero no sé para qué sirva, ya lo veremos luego, creo a ver, voy a sentarme y tal vez se pueda hacer algo, ¿cierto? esto está interesante, el mapa en 3D, si lo pueden ver, a ver, vamos a ver si está en 3D si está en 3D oh, se puede girar la ay, bueno, esto es lo de menos y, ¿no puedo ver el mapa? bueno, supongo que esto es para las misiones, o no sé qué es lo que se haga aquí, pero sigamos, sigamos, aquí hay vino y estas huevadas y esta es la oficina principal, parece oh, esta es TLM, está mejor que la de la a don't cross the line, se necesita al menos dos jugadores para empezar bueno, pueden ver, aquí está la televisión esto es lo que más mola, supongo que aquí, entonces, es el cuarto si no estoy mal ok, estaba pensando, ¿dónde está mi pinche cuarto? aquí está, por supuesto, lo sabía que es aquí, el baño, pinche baño más pequeño ya, entonces aquí tenemos el baño, supongo que esto no les aparece a los que no compraron esta parte del apartamento aquí estamos para cambiarnos, ¿qué más tenemos? nada más otro baño a la ducha ya y la última, las oficinas el licor, rico y las oficinas ya, supongo que aquí es donde se hace algo porque al principio dijo algo sobre la computadora de aquí no, 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 no vamos a coger el más cercano que quiero hacer uno a ver, a ver, a ver están viendo nomás ese precio es el de un auto ¿qué pedo te pasa Rockstar? a ver, a ver, a ver esto está claro que esto no es para casi nadie toditos no van a poder jugarlo como pueden ver, van a necesitar mucho dinero primero para comprar el mismo que cuesta 8 millones o algo así y aparte de eso, cada misión ¿qué mierda es esto? ubicación strawberry media tamaño mediano, capacidad de 42 cajas que se compra y acá 925.971 318.000 1.071 3.500 a ver aquí pequeños, pequeños, pequeños aquí están esto era lo que yo quería ver 360 ya, por lo menos algo decente 400 ya me empieza a aumentar un poco a poco 318 ya 1 de 200 vamos 250.000 solo hay 1 de 200 bueno, acabaron de ver los precios vamos a ver los de los medianos 948 casi 1.000.000 están pendejos bueno, ya ni quiero ver los precios ah, esperen, no tengo mucho control con esto a ver, mouse mejor 971 entonces, ¿cuáles son los grandes? madre mía 3 millones 2 millones ¿qué es esto? 3 millones no tengo tanto dinero para comprar estos es obvio que voy a comprar el más caro vamos a comprar el más caro a ver, ¿dónde está? porque es el que más dinero ha de dar supongo que está guardada ha de dar el dinero o no vamos a comprar el más caro no, es que si compro el más caro van a hacer las misiones más largas vamos a hacer uno pequeño creo yo 2 millones 803 millones 40 3 millones 265 mil 3 millones 500 mil parece que el de 3 millones 500 mil es el más grande, ¿cierto? sí este es el más caro de todos al parecer vamos a comprarlo a ver qué pasa deja que luego me gaste el dinero en porquerías Dios, me va a quedar pobre pero para eso están las carreras para ganar dinero y quienes quieran jugar me avisan por el social club a los que les tengo agregado y yo les agrego de una para empezar a jugar Dios ¿sí? green icons represent owned warehouses you can buy more space by clicking on another red icon or click on your warehouse to start buying stock just choose how you want to buy and we'll set up a deal shipments come in three sizes you're a wholesaler so you don't differentiate over what you're holding you just buy whatever's on the market you can buy small you know minimizing your outlay and your risk or you can buy big with a view to stockpiling quickly and offloading to the wealthier buyers when you click buy the money leaves your account it's on you to collect the product and to get it to the warehouse dealers can be untrustworthy but that's life I'm afraid yeah 18,000 digamos que no es que me importe mucho ¿cierto? a ver no estoy muy seguro de cómo se juega esto pero supongo que esto nos quita 18,000 y tenemos que entregar y nos dan más dinero o nos dan 18,000 y ya tenemos las piedras o no sé cómo sea pero esto lo veremos en el siguiente vídeo espero que les haya gustado y hasta aquí el vídeo de hoy la verdad hemos gastado ya Dios 14 millones en total este día se me ha salido a la cabeza hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal!